Me la llevo en el coche y no es un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A doscientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a la tanta Me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a la tanta Si lo mueve ella a mi me mata, le pone en Romeo y baila esta bachata Si le viera la cara de santa, que pone cuando yo la hago mi gata Cuando le doy le encanta, diabla con cara de santa A ella le gusta como el Yeezy canta, sabe que pa' mí ella es única entre tantas Me la llevo en el coche y no es un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A doscientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a la tanta Me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta